Hola micro únicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo 15 productos aproximadamente que para mí han sido una gran decepción. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os traigo aproximadamente 15 productos que por A o por B me han decepcionado y mucho. Así que no me enrollo más y ya sí que sí, vamos a empezar. Vale, empiezo con la primera decepción de este vídeo. Sé que muchas se me van a echar encima porque sé que es un producto bastante amado pero a mí me ha decepcionado bastante. Estoy hablando de este iluminador líquido de aquí, de la colección Dolce Diva de Kiko Milano. Es el Glam Cushion Highlighter en el tono 01 y es que chica, se me queda como muy dorado. Bueno, considero que no me ilumina tanto como me gustaría. Como veis, no es el típico iluminador que tiene ese tono piel que bueno, no pasa nada porque cuando se funde se queda muy bonito. No, a mí como que se me queda un tono muy amarillento. Mira, de hecho, creo que lo podéis ver perfectamente ahí. Muy pero que muy amarillento. Es verdad que es bonito porque la luz que tiene es bonito, pero si fuera otro subtono más rosadito o más tono piel, sí que me hubiera gustado y mucho. Pero ya os digo, se me queda como un trazo amarillo ceniza horroroso que no me gusta. No sé si el día que lo probé me gustó o no, pero luego es verdad que lo seguí probando y no se adapta a lo que yo busco. Me hubiera encantado que tuviera otro subtono, os lo prometo, porque de ser así hubiera sido de mis favoritos, pero ha sido una decepción. Continúo con la segunda decepción de este vídeo que va a ser esta prebase de sombras de aquí de la marca W7. Es la Ice Got The Power y tengo que deciros que es una prebase de sombras que mantiene las sombras bien como dos horas, básicamente, no más de eso. Entonces, considerando que yo necesito prebases que me aguanten muchísimo más, pues para mí es una decepción. Por cierto, estoy viendo que se ha secado y no sale el producto directamente del envase, cosa que no entiendo porque la he tenido tapada, o sea, bien cerrada, etc. Es una prebase bastante baratita, creo que cuesta unos 2-3 euros, pero chicas, sinceramente, habiendo cositas muy interesantes en el mundo de low cost, como por ejemplo la prebase de sombras waterproof eyeshadow primer de Catrice, creo que esto no hace falta que lo compréis. Ya os digo, si queréis una prebase, que os haga el apaño por una hora o dos, pues lo mismo si os gusta. Pero a mí, a día de hoy, no se adapta a mis gustos o a mis necesidades. Seguimos con el tercer producto que para mí ha sido una decepción y ha sido este bálsamo de labios de aquí de la marca Essence. Es de la colección Ticket for a Kiss. Supuestamente es un bálsamo barra tinte y tengo que deciros que en sí la fórmula no está del todo mal, ¿vale? Tampoco es el típico bálsamo como a mí me gusta, que al contacto con la piel se convierte en un aceitito o como en acuoso. No es ese tipo de bálsamo, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Pero es que el tono es como que tiene mucha base de color y es un tono pues como el de mi jersey. Y yo este tipo de tonos no me los pongo y menos en productos que son bálsamo, porque entonces ya sí que es verdad que se me mueve. Chica, no sé, me esperaba como un bálsamo mucho más translúcido que simplemente aportara un poquito de color y este pues no es el caso. Ya os digo, la fórmula no está del todo mal, es un bálsamo hidratante, tampoco es el más hidratante del mercado, pero bueno, ya me entendéis. La fórmula no está del todo mal, pero el tono pues a mí no me hace mucha gracia. Creo que se me nota bastante que me cuesta un poquito hablar mal de productos de maquillaje, porque es que yo lo vivo. Vale, voy con el siguiente producto que para mí ha sido un truño, una decepción absoluta, que ha sido este de aquí de la marca W7. Es el Brow Seacolz, que imita al Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Chica, mirad, o sea, me explicáis, lo he utilizado dos veces, si llega, dos veces y está totalmente seco. Yo no sé si es que se ha puesto malo o que se ha congelado. Tiene también como en el fondo bolita, mirad, ahí podéis verlo, y no entiendo el por qué. Lo he tenido totalmente cerrado, es que no lo entiendo. Es verdad que no lo he utilizado mucho porque me da mucha pereza hacerme las cejas laminadas, me da mucha pereza tener que limpiar, hacerlo antes de la base, y como tampoco es una técnica que yo considero que me queda espectacularmente bien, pues lo tengo muy aparcado, pero es que si quiero volver a utilizarlo, me lo tengo que volver a comprar. Así que para mí, una decepción absoluta. Continuamos con el siguiente producto, que creo que a más de una le va a sorprender, pero que no cunda el pánico. Y es que os voy a enseñar este colorete líquido de aquí, de la colección Summer Vibes de Technique. En concreto, el tono Feeling Flash, ¿vale? ¿Y por qué lo enseño? Porque este tono en concreto no es de mi especial agrado. No sé, no me veo especialmente favorecida. Prefiero mil veces los otros dos tonos que tienen, que los tengo también y me encantan. Y este es muy estilo Orgasm, es que luego me regañan por cómo lo digo. Orgasm de Nars, ¿vale? Es muy del estilo, un rosita con un shimmer doradito, que en verano es verdad que no queda feo, para nada, ni siquiera lo voy a tirar porque no, porque es un producto bueno. Pero es verdad que con los otros dos tonos me siento mucho más favorecida. ¿Quiere decir que este colorete sea feo? Para nada. Además seca en mate, tiene muy buena duración, es muy bonito. Pero eso, chicas, que lo enseño más bien, porque a mí el típico tono rosado con shimmer dorado ya no me gusta tanto como, por ejemplo, a lo mejor cuando empecé en el canal. Así que si a vosotras sí os gusta el tono, por ejemplo, del Orgasm de Nars, este os puede flipar. Pero a mí, ahora mismo, es una decepción. Al igual que ha sido una decepción y bastante grande, estas sombras en crema de aquí, de la marca LA Colors, son las Jelly Glam Metallic Ice Color. Yo tengo dos, que lo recordad. Y bueno, mirad lo que ha pasado. Pues se han secado completamente. Yo no lo entiendo, chicas. No lo entiendo. Las tengo tapadas, bien cerradas, en un sitio donde no les da directamente el sol. Si hace frío, pues evidentemente hace frío en toda la casa. No puedo hacer nada. Aunque las meta en un cajón, va a pasar. Pero es que esta no la he utilizado ni una vez. Ni una vez, chicas. Y no son especialmente baratas. Creo que tienen un precio de 8 o 9 euros. Y bueno, eso. Se me ha quedado totalmente petrificada. Y me da mucha pena, porque es un tono súper precioso, con un azul metálico, con unos destellos espectaculares. Pero una decepción absoluta. Intentaré echarle Duraline, a ver si consigo sacar algo de aquí. Pero si no, pues va directamente a la basura. Al igual, y esto sí que me da rabia, que las sombras de Seagland, las Jelly Wow, yo tengo casi todos los tonos y también me ha pasado exactamente lo mismo. Se han quedado totalmente secas. No entiendo el por qué. Porque yo tengo sombras líquidas de otras marcas que no se me secan. Pero esta, ya os digo, totalmente seca, petrificada, horrorosa. Esto no va a haber ni por dónde cogerlo. Ni con Duraline, yo creo. Está petrificada. ¿Qué quiere decir petrificada? Pues eso. Este en concreto, el tono Stay Golden, ya os digo, tenía todos porque me parecen preciosísimas. De hecho, del tono Delirious, sí que me la he vuelto a comprar porque es un tono azul, con miles de destellos, es un topper preciosísimo. Y ya se me está secando otra vez. Y me lo compré hace nada. Pues, imaginaos. Así que, nada chicas, pues decepción. ¿Qué voy a hacer? Creo que a más de una le voy a dar un parraque cuando enseñe la siguiente decepción. Pero bueno, quiero explicarme. La siguiente decepción va a ser esta sombra individual de aquí, de la marca Urban Decay. Es la Moondust, en el tono Space Cowboy. Ya sabéis que a mí esta sombra me encanta. Es preciosísima. Es un topper champán muy, muy bonito. Pero, ¿por qué la saco en este vídeo de decepciones? Porque yo pensaba que iba a ser mucho más llamativa a la luz natural, ¿vale? Sin que me dé directamente el sol, ¿vale? Simplemente, si me ves por la calle, lo que se vería... Yo pensaba que iba a ser como una partícula brillante, súper potente. Y no es así. Es como un topper hiper, mega finito, precioso. Ya os digo que me encanta. Es muy, muy bonita. Pero no esperéis lo que esperaba yo. Una sombra con una partícula más gordita, ¿vale? De hecho, hace muy poquito os enseñé por historias de Instagram que es muy parecida a la sombra Ritz de la Super Shock de Colourpop. Es prácticamente un clon. Así que teniendo en cuenta que esta sombra tiene un precio de 20 euros más o menos, yo os recomiendo que cojáis la de Colourpop o que si la tenéis, no os la compréis. ¿Qué os digo, chicas? Yo me esperaba otra cosa más potente. No quiere decir que no me guste, que no me parezca preciosísima. Es maravillosa, pero no era lo que yo esperaba. Por lo tanto, una decepción. El siguiente producto que para mí ha sido un cagarro, un truño horroroso, ha sido este labial mate de aquí, de la marca Leticia Well. Es de los Matte 24 Horas Lipstick en el tono 132. Bueno, cuando yo lo compré pensé que iba a ser un tono preciosísimo y maravilloso, pero resulta que no tiene la potencia que yo esperaba y que además parchea. No me gusta, chicas. Además, es muy mate. No me gusta. Es que se nota como... No sé explicarlo. Como ceroso. Como si fuera una cera. No sé. No me hace gracia. Me pensaba que iba a tener una pigmentación brutalísima. De los típicos que cuando pasara así de una pasada iba a ser hiperpigmentado. Y no ha sido el caso. Es verdad que tiene un precio súper barato. Creo que cuesta un euro cincuenta o algo así. Pero para mí ha sido una decepción. Y el otro día se me ocurrió rescatar un corrector que tenía desde hace bastante tiempo en mi colección. Que fue este de aquí de la marca Revolution. Es el Conceal and Define. Yo tengo el tono C3. Y bueno. ¿En qué mala obra? De verdad. ¿Cómo cambian los gustos? Es un corrector hipermega mate seco. Me deja la zona en la ojera como el desierto del Sáhara. Horroroso. Eso sí. Es muy cubriente. ¿Vale? Aquí tenéis el Swat. Muy, muy cubriente. Y bueno. Es que no me gustó para nada, chicas. Me reseca muchísimo. Incluso con contorno de ojos. Me llevé una gran decepción. Para que veáis cómo pueden cambiar los gustos con el paso del tiempo. Por eso cada vez que hago un vídeo de favoritos o lo que sea. O un top 5 o un top 3. Os digo que con el paso del tiempo puede variar. Y que luego llegue un producto que me guste más. O que mis gustos cambien. Y ese ha sido el caso de este corrector. Así que yo no lo recomiendo. Al igual que no recomiendo para nada. Este iluminador en polvo de aquí de la marca Dabob. Es el Dazzling Light en el tono Smore. Chicas, me deja muchísimo trazo a la hora de aplicármelo. Es verdad que aparentemente se ve precioso. Dices, buah, qué tono tan potente, tan champán, tan bonito. Vale, pues me deja un trazo increíblemente feo. Ahí podéis verlo. Un trazo blanquecino que se ve un montón. Me da mucha rabia. Yo lo compré porque se lo vi recomendar a una chica en TikTok. Y dije, buah, lo pruebo porque lo ponía de que era la octava maravilla del mundo. Y es que ya sabéis que a mí me gusta un iluminador potente. Darle caña. Y lo único que pido estrictamente en un iluminador en polvo es que no tenga base de color. Y este, pues mira, parece una tiza, básicamente. Así que para mí es un no. Continúo con la siguiente decepción que va a ser este glitter de aquí de la marca Siglan. En concreto este es el tono Rebelión. Es preciosísimo, maravilloso. Pero también se me ha quedado totalmente petrificado. No sé si he llegado a estrenarla. Yo creo que no. Porque es que me compré todas las sombras juntas de Siglan. Porque me parecieron preciosísimas. Y chicas, es verdad que es que ya os digo, la he tenido cerrada totalmente en un cajón. Así que no lo veo justo y sé que no pasa con todas. Porque tengo sombras en crema de otras marcas a las que no le pasa. Tendré que hacer el truco del círculo de papel alba. Que supuestamente corta un circulito de papel de plata un poquito más grande que la sombra. Lo pone encima y entonces con ese papel de plata cierra la sombra. Entonces supuestamente va a tapar todas las... ¿Cómo se dice? Todas las rejillas por donde pueda pasar el aire que haga que se seque la sombra. En fin, ¿volveré a comprarla? Pues seguramente porque es, ya os digo, preciosísimo este glitter. Pero a mí me ha decepcionado. Vale, sigo con un color de en crema que también me ha decepcionado muchísimo chicas. Y ha sido este de aquí de la marca Technique. Es el Cream Blast en el tono Kiss Curl. Y repito, en el tono Kiss Curl el otro tono no me ha decepcionado porque no me ha pasado lo mismo. Y es que está como súper hiper mega seco. Parece plastilina. Me cuesta muchísimo coger el producto. De hecho es que pigmenta entre poco y nada. Mirad, me cuesta un montón coger el producto. Ya os digo, tengo otro tono que no sé cómo se llama, pero que me funciona a la perfección. Es como una mousse. Pero este, sin embargo, mirad, se puede ver ahí que está como si fuera arcilla. Muy seco. Ya os digo, no entiendo el por qué. Y tengo entendido de que todas las compañeras que se han hecho con este tono también le ha pasado lo mismo. No sé si es que lo han hecho defectuoso o qué es lo que ha pasado con este tono. Porque ya os digo, con el otro no pasa. Es súper baratito, pero bueno, yo aviso de que este tono no lo compréis porque no funciona bien. Lo siguiente que os voy a enseñar no es un producto de maquillaje como tal. Es una herramienta. Y es que os voy a enseñar este rizador de pestañas de aquí. Que creo que es de la marca W7. No lo recuerdo bien, pero creo que sí. Y es que, chica, me da la sensación de que cuando me rizo las pestañas con esta herramienta, me las va a partir, me pellizco, siento que se va a romper. Es como muy débil, no sé. No me gusta para nada. Desde que tengo el de Siseido me flipa. O sea, me rizo las pestañas cada vez que me acuerdo. Recuerdo porque estoy todavía intentando agregarlo a mi rutina de maquillaje. Pero, chica, este de aquí no lo recomiendo para nada. Ya os digo, no recuerdo bien la marca que era. Yo creo que era W7. Lo buscaré y os lo dejaré en la cajita de información. No sé para qué, pero bueno. Que no me gusta, no lo recomiendo y que no me funciona bien. Por cierto, se me olvidaba enseñaros otra sombra en crema que creo que me ha venido defectuosa. Porque ya os digo que cuando la compré estaba precintada. La compré como hace dos, tres semanas. Y es que está como muy seca. Es la disco Diamond de W7 en el tono E2 Nils. No sé, menos más que está descatalogada porque es que ya os digo. Es una sombra que esperaba una alta pigmentación. Y cuando yo la toco, es que es como una especie de topper que no me dice nada, chica. O sea, no sé, es duocromo, sí. Muy bonito el duocromo, pero si me inventara más. Esto para mí no tiene reflectancia alguna. Me da mucha rabia porque me gasté tres euros a pesar de ser una sombra descatalogada. Que yo me pensaba que costaba un euro porque estaba en la zona de un euro de primor. Pero no, me costó tres. Y es verdad que la otra que compré junto a esta sí que me encanta. Pero esta me deja muy fría. No sé si acabaré dándole una segunda oportunidad porque ya os digo que la compré hace muy poquito. Pero de momento para mí es una decepción y muy grande. Y por fin paso a la última decepción de este vídeo que ha sido esta paleta de sombras de aquí de la marca Lottie. También la compré hace muy poquito. Y es verdad que el pigmento prensado que lleva es preciosísimo. Que es este de aquí. Así que si se libra de que la tire o de que la dé es por ese pigmento. Pero las sombras mate me cuesta muchísimo trabajarlas, difuminarlas. No sé, me esperaba otro tipo de calidad. Porque es una paletita que tiene un precio de 6 euros más o menos. Y en el mercado tenemos cosas mucho más baratas que funcionan muchísimo mejor. Así que chicas ya os digo, si me la quedo es por el pigmento prensado que es una fantasía. De hecho os voy a hacer un swatch porque es preciosísimo. Aunque noto como si se hubiera secado un poquito. Mira lo que me faltaba. Pues efectivamente, parece que se ha secado un poquito. Yo flipo. La estrené el otro día con vosotras en un primer impresiones. Y ya está tal que así. En fin, me quedo muerta. Pues va a ser que seguramente se la dé a mis días. Porque es que tengo cosas muy similares. Sombras neutras tengo por todos lados. Y no la quiero para nada porque ya os digo, una decepción. Y bueno mis cláunicas, ya sí que sí. Hemos llegado al final de este vídeo. En el cual os he enseñado aproximadamente 15 decepciones de maquillaje. Espero que os haya gustado muchísimo. Aunque no lo creo. Nunca nos gusta ver productos que no funcionan. Pero bueno, ya me entendéis. Y si os ha gustado, por favor, suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.